Que la cachetona, que la cachetona, que la cachetona Las chicas del C7 Bienvenido a bozón de voz ¿Dónde están las chicas? Su llamada será transferida al bozón El saldo de su amigo, el saldo de su amigo se alta. Tercer, ya. ¿Ya están las chicas en el cerebro? ¿No? ¿No se paran? Ya están, muy bien. Y dice una. Y dice dos. Y dice tres. Báile, báile, báile. La colina le dio un poquito, ¿no? Una vuelta, una vuelta, venga. Una vuelta, venga. Una vuelta. No sé si quiere ser una reunión Parece que hay que amargar Buena Wow, 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 wow 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 Wow, wow Fantástico, gracias, gracias, gracias Wow, wow, wow Bueno, bueno Hay bien las chicas, gracias Un gran plato, las chicas Ven a ver Que el santo de su amigo ¡Una, dos, y tres! ¡Una, dos, y tres!